¡Espera! Esto no debería de ser así. La independencia no fue para nosotros los indígenas. ¡Ey! No nos dejes afuera. La independencia tampoco fue para nosotros los oradinos. ¡Un momento, un momento! ¿Cómo que no? La independencia fue para ustedes y para nosotros. ¡Ay, los criollos! Los criollos son muy crueles y mentirosos. Solo buscaron su propio beneficio, no el del pueblo. Déjenos contarles lo que en verdad pasó, la verdadera historia. ¡Ey! Pero no se aburran y pongan mucha atención, porque esto en verdad es importante. ¿En el momento que los criollos declararon la independencia? ¡Hemos declarado la independencia! Pero, ¿saben? Firmamos el acta porque no queríamos una revolución, como lo que pasó con México. Nos hicieron organizar un gran festejo, celebrando que habían firmado el acta de independencia. Hicimos un gran festejo frente al Palacio Nacional. Había música, baile, y en ese momento todos se encontraban felices. Y ahora, dicen lo contrario, patrañas. Nosotros, incrédulos, hicimos casos sin darnos cuenta de que este acta solo beneficiaba a los criollos. Sí, los beneficiaba económica y políticamente, adquiriendo bastante poder. Nos vendieron la ideología liberal, pero en realidad era una dictadura. ¿Dictadura? Ya ni saben qué decir. Nosotros fuimos los que les dimos trabajo y algunos puestos importantes. Sí, nos dijeron todo eso, pero aún así tenían el control y poder sobre nosotras. ¿Ven? Lo dije. Los criollos son crueles y mentirosos. Ahora bien, ¿sabías que la independencia fue vendida como un acta liberal, pero realmente no fue así? ¿Sabías que el acta de independencia solo beneficia a los criollos? ¿No? Bueno, ahora lo sabes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!